Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Reciben un cordial saludo. Yo soy el licenciado Diego Ramírez, soy manager y asesor financiero en Teletrade México. Y en este día les voy a compartir la información más relevante en torno al mercado financiero internacional de divisas. Hoy, miércoles 13 de febrero del 2019. Iniciamos con el dólar americano. Esta jornada, tanto la europea como la americana, ha sido de gran fortalecimiento del dólar. Iniciando con los datos que se presentaron en Europa, datos totalmente favorables a la libra, provocaron que la libra pudiese tener una ligera recuperación. Sin embargo, posteriormente se presentaron declaraciones por miembros del Banco Central Europeo en torno a Brexit, en torno a la economía europea, y estas declaraciones han sido de un tono moderado. Al hablar de tonos moderados, al hablar de aplazamiento para llegar a acuerdos tanto en Brexit como en incremento de tasas de intereses, entre otros ámbitos, esto le dio o provocó mayor oferta, mayor debilitamiento de principales monedas europeas. Aunado a esto, el dólar americano se ha fortalecido principalmente por el incremento de la inflación fue uno de los puntos clave. Sin embargo, principalmente es de que hay optimismo entre las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China, además de que se ha logrado un acuerdo primario entre los partidos políticos demócratas y republicanos en Estados Unidos en relación al muro fronterizo, en el cual Donald Trump está a la espera de poder conocer cuál va a ser realmente el presupuesto que se le pudiese asignar y ya él mismo determinaría si puede llevarlo a cabo. Si no, está nuevamente amenazando con un posible cierre de gobierno en los próximos días de no poder lograr un acuerdo. A pesar de esto, monedas emergentes, materias primas como petróleo y oro, presentaron grandes devaluaciones. Una de las principales monedas a nivel mundial emergentes, el peso mexicano, ha presentado un gran retroceso situándose por arriba de los 19.40 pesos por dólar y está situándose en máximos del año pasado. Por otra parte, el euro dólar ha regresado a mínimos que se vieron a finales de la semana pasada y finales del mes de diciembre. Sin embargo, para poder conocer cuáles son los niveles claves que hay que tomar en cuenta para poder tomar decisiones de comercio, licenciado Rafael Quintana ha preparado algunos análisis financieros aplicados en la plataforma comercial para que puedan tomarlos en consideración en sus tomas de decisiones. Adelante, Rafael. Buenas tardes. Gracias, Diego. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a darle inicio a la revisión de dos pares de divisas en específico que causaron cierta volatilidad, como bien lo mencionaba el licenciado Ramírez, que es el euro frente al dólar y la libra frente al dólar, en el cual le hemos estado dando puntual seguimiento. Aquí, como podemos ver en el gráfico de euro dólar en un marco de tiempo de cuatro horas, podemos observar lo que bien decía el licenciado Ramírez, que volvió a retornar a niveles cercanos a los mínimos de la semana y de el mes. Esto va tras la incertidumbre que está generando la zona euro y también el fortalecimiento del dólar tras diversas incertidumbres en el contexto internacional. Haciendo el análisis técnico, vemos que ahorita encontró terreno muy cercano al nivel 100 del repliegue de Fibonacci, que es un soporte bastante sólido, el cual estuvimos revisando a principios de semana. ¿Qué es lo que se espera? Si los datos del PIB en la zona europea y en Alemania el día de mañana por la madrugada salen negativos, podemos esperar niveles por debajo del 1.12500 y en caso de que vengan algunos datos neutros o positivos, podemos esperar un retorno al nivel de 1.13067. En caso de que exista buena volatilidad, podemos esperar retorno al 76.4 de Fibonacci, que es el nivel que se ubica en 1.13440, detectando la zona D, el máximo que tuvo el día de hoy. El RCI ya nos muestra niveles de sobreventa. Por otra parte, en el par libra frente al dólar, como podemos ver en un marco de tiempo de 4 horas, de igual forma ahorita se encuentra en una zona clave del 50 de Fibonacci, que es donde ha estado rebotando en todo este mes. Y ahorita se encuentra en 1.28592. El nivel de soporte está en 1.28400. En caso de que siga la debilidad o la oferta de la libra, podemos esperar niveles de 1.27955 como primer bloque de soporte o el nivel de 61.8, que se encuentra en 1.27600. Por otra parte, en caso de que pase lo contrario, podemos esperar que retorne a niveles de 1.29129, que es un nivel de máximos que ha alcanzado, o retorna al nivel de 38.2, que está 100 pips en la parte alta. Vemos que el precio continúa oscilante sobre el canal, en el canal descendente, con el cual podemos ver que a cualquiera de los dos puntos que estuvimos analizando, pueda retornar. El RCI nos muestra todavía fase bajista, porque se encuentra por debajo del nivel de 50, aunque ya nos está mostrando cierta curvatura. Así es que esténse muy pendientes en estos dos pares de divisas. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales a través de Profitway Consulting, en Facebook y también en Profitway México a través de Twitter, Instagram, YouTube, Pinterest, Tumblr y LinkedIn. Por mi parte sería todo y que tengan una excelente tarde. Hasta luego.